Recibiste un pago real y lo honraste con realeza. Con estas palabras despide la muerte a su compadre. La frase, más que una despedida, es una reverencia hacia aquel leñador, padre de 11 hijos hambrientos, cuya mayor ilusión en la vida era poder comerse un pavo asado entero. Hablamos de Macario, novela corta de Vitraven escrita en 1950, en la que relata la aventura o desventura, según quiera usted verlo, de un hombre pobre que recibe una medicina capaz de curar cualquier enfermedad, pero que solo puede usar a criterio de la muerte, su compadre. Como lectores, la novela nos enfrenta en diferentes momentos a una reflexión ante la ambición. Macario es puesto en situaciones que pueden apruebar sus valores religiosos y humanos. Desde el principio, debe decidir si toma la opción que le ofrece su esposa de cumplir su sueño, cuando le prepara ese ansiado pavo y le dice que huya para poder comerlo. Dispuesto a comer en soledad, recibe la visita de tres personajes singulares que encarnan el mal, la bondad y la justicia. Lidia con cada uno de ellos a sabiendas de lo que representan. Descubre que no cumplirá su deseo y comparte la mitad de su pavo con el último visitante, quien como muestra de agradecimiento, le otorga la medicina que curará cualquier mal. Macario parece no dar crédito al poder recibido hasta que debe utilizarlo con su hijo. A partir de ese momento su fama comienza a propagarse. Él no se engrandece y como muestra, la sabiduría de dejar en manos de los que piden su ayuda el precio de la vida que quieren salvar. Con prudencia, Macario advierte el momento en que deberá retirarse. Sin embargo, antes se enfrentará la prueba más difícil, donde su vida y su honra corren peligro. Pues aunque hombres ricos y poderosos se inclinaron su cabeza ante su don, no sucede lo mismo con el virrey que desea salvar a su hijo a cualquier precio. Cuando alguien se le entrega un talento, recibe con él un don o una maldición. Los invito a leer Macario y descubrir que fue para él esa medicina que lo cura todo. Hasta la próxima.